Este es un video diferente, ya que yo sé que todos ustedes están acostumbrados a que yo nunca salga de miseta, pero hoy salí junto a Emeth y Mari a pelejear un rato en el centro comercial. Así que recuerda suscribirte porque si no me van a cortar el internet. No mames, no he pagado el internet. Oigan, ¿y estos señores quiénes son? No, 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 no corten este cable. Hello, heras. No sé qué decirles la verdad, estoy en un centro comercial y hay dos locas que me tienen secuestrada y me obligaron a prender stream, ayuda a esto, no es un meme. Cinco dólares a Mari si me pateas mal. ¿Y te pateo? Sí. Bueno, está bien, con todas las impotas. ¿Por qué no te haces acá? Dios mío, creo que acabo de acercar a la persona que me va a patear. ¿Quieres que te patea? ¿Dónde quieres que te patea? ¿Me van a pagar? ¿Quién me va a pagar por patearte? Un tal mechitas. ¿Lo conoce? Me cae muy mal. No lo conozco, pero yo me caño mal. Se cae mal. A menos que me pague. No, 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 toca primero, toca que primero ponen y luego sí, porque si no... Primero la plata. Sí, primero la plata. Una vez llegó un streamer, un streamer, y eso sí me decepcionó muchísimo, porque yo confío en que los streamers sí me van a donar y sí van a cumplir su palabra. ¿Qué malo? No voy a decir nombres, pero es un burro. Medio Twitch es burro, hasta así es burro, güey. Entonces, sí, un streamer random por ahí dijo, oye, si dices Oni Chang te doy 100 subs. Y yo sin pensarlo lo hice, ¿no? Porque uno confía en los streamers. ¿Dijiste Oni Chang? Uno sin pensarlo, confía en los streamers. Tengo hambre. Me des. Pero ¿por qué haces esa cara? Parece que te gustara, ¿no, mami? Bueno, está bien. ¿Qué? Pregúntale a alguien si con pecas te parecerías a la chilindrina. No, es que no ve a nadie por aquí cerca. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. No se preocupen. No hay gente cerca. Mira, pregúntale al viejito. No, pero ¿por qué al viejito? No, no, porque él tiene pinta que vio el chavo y no, chavo. ¿Me acompaña? Sí. Hola, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Tú crees que si tuviera pecas me parecería la chilindrina? No. ¿No? Ah, bueno. Gracias. Dijo que no. Le mintió. Dijo que no. Fue en sí por cumplir. Mari, ¿te imaginas a Nancy grabando en Anita Shalen en medio de la plaza? ¿Qué es el Anita Shalen? Un perreito a la plaza. Ah, perreo. No, pero ese que se tira al piso. La cara de Mari, no te estoy. Alejando un poquito. Esto es acoso. Esto es acoso. Oigan, alguien por favor abra tres y los centros sonando a su brazo. Ay, no hay tanto problema. Yo pensé que había alguien. Ay. ¿Un maniquí? Mira, maniquí. Me da encima como por la cámara. Me siento que me va a ver la papada. Ay, sí, mira, mira. No, sigue. Mira, la papada es una de las mejores formas de conquistar a la gente. Nadie me gana. ¿Quieres leche de lechero? ¿Quieres? ¿Es leche de vaca o del vecino? No, del vecino. O sea, la leche del vecino. Le pedí un poco de leche al vecino y me compartió. Y aquí la tengo. ¿Pero qué tipo de leche es? No, es leche. A ver, dame. ¿Qué tal de acá está? Es que mira qué bonita se ve. A ver, la costa mucho. A ver, la costa mucho. Está rica, ¿no? Oye, espera que yo me tengo que comer cosas picantes. ¿Me vas a dar leche? Yo te doy mi leche, no te preocupes. Ay, hice una goñita. ¿Quieres una? Una goñita. Sí, llora, fue una pinche goñita. Huevos. Ok, Mari. Si te la comes y te aguantas, dejo probar. ¿Qué tan picante es? Es una ruleta. Es una ruleta. Pues yo vi a un vato en TikTok que se ponía a llorar. No, no, espere. ¿Se la comía así? No. Y luego en un segundo tenía la cara rojísima y estaba llorando así. ¡Déjale echar caca! Ok, la idea de hoy era que vamos a ir a loquear en un juego que se llama Los monos, no, Los perros. Nosotros vamos a ir a un lugar donde las personas se caen y se mueren. Sí, lo que dijo ella. Hagan una predicción. ¿Quién se muere primero? Yo digo que la menos atlética aquí es. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Dios mío. Oigan, ¿nos pueden dar la vacación? ¿Dónde está Eme? Doxela. Por favor, Doxela. ¿Pasaron por acá? Desde aquí lo escucho, eh. Están acá. ¿Quieren ver el lugar? Ahí vamos, a lo extremo. Tenemos que buscar las patas. ¿Quién nos elabó las patas hoy? ¿Quién tiene la media rota? Se le meten los dos. Se cae Eme y nos cagó en las tres ahí. Como una bala de nieve. Eme, tírate, sin miedo a Alexito. Tú sigue, dale, dale. Yo voy de todo el día. Yo no creo que pueda, la verdad. Tú puedes, Ansi, confía en tu forma interior. ¿En serio? No, bien, de momento. ¡No! Diosito, cuídame, por favor. ¡Ay, Dios mío! No me falta nada. Me falta un chingo. ¡No, mi pie se quedó atascado! ¡Ay, ya! Yo soy tan pendeja que me caigo acá. Estoy sudando, les juro. Estoy sudando. No subir a una niña y nos vomillar, eh. Yo de ti subo rápido. Estoy sudando horrible. Pasa, pasa, pasa. ¡Dios mío! ¿Qué pasa aquí? Yo no quiero. Esto se puede pasar así, ¿no? Vamos, Eme, vamos al ciso de fútbol. Se vas a caer. Vamos, sí. Dios mío. Bueno, yo voy caminando. Pero bueno, ya espérate, ¿por qué no te tiraste así? ¿Qué? ¿De dónde? ¿No te tiraste? ¿De qué? ¿Del cosito? No. No, 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 no sé. Bueno, sigamos. Desviertas instinto puro. ¿Ok? No, no, esto se mueve. Esto se mueve, Dios mío. Yo no puedo subirme ahí, la verdad. Pero así tienes que pasar los obstáculos. Vamos, tú puedes. Y aquí veo que yo no me voy a tirar a estas pinches cuerdas de mierda. A ver, bueno, yo primero, a ver. Dale, dale. ¿Por qué esto mueve un chingo? Rompe patas, diez mil. A ver, ¿me puedo? Ya no puedes vivir de poco pies. Por fin hay luz. Oh, miren esto, miren esto. Así le está pasando a Mari, Dios mío, qué horrible. No, Ansi, Ansi tiene que intentar, más menos. No puedes hacer eso, Ansi. Yo le estoy intentando, créame. ¿Cómo le p*** hasta ya? Yo lo pasé. No estás apretando nada, ven acá, devuélvete y hazlo. Si ya es el final. A ver. ¡Ay, luz! Que estamos solos. Porque pues nosotros somos más pro que los demás, pues lo pasamos rápido. Chavos, los voy a dejar a cargo de Mari. Dírate, Ansi. Tipo. ¿Qué pasa? Ay, las patas de Ansi. No, no muestran las patas. Entonces no muestra las patas. Pide primero los milis. Esto está muy alto. Así, 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 así. Sobrevivió. ¡No, hay otro! De hecho hay dos más, ¿eh? ¡No más! ¿Por qué se ve tan alto? Pero es verdad que cuando bajas en realidad es bajito. ¿Qué pasa? Ah, es un besito. Sí. ¿Qué pasa? Viviste. Estuvo muy buena. Sí. Estuvo muy grande. Y pensé que esto era un susto para los mismos gramos. En efecto. Ay, ni grité tanto. Yo era la más pro. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, hace un TikTok. Vamos a bailar o creemos TikTok. Bueno, vamos a comer entonces, ya que no van a hacer nada. Dígame. Para ti. ¿Está en la basura? No, lo compré para ti. Me regaló literalmente algo que encontré en la basura. No es basura, esto es un tesoro. Emme, déjale explicar la basura. Emme, vamos a comer. Emme, ya hablamos de esto, no vamos a buscar cosas en la basura. Papá, dame mamá. ¿Qué? Cinco pesos cada vez que den mi papada oyeron, me deben. Oye, las papadas son igual, pero ¿qué puso de papadas? Yo no me voy a hacer un concurso de papadas vieja loca. La mía es la mejor. No, a ver, cierto, me he listado. Ella se puso papada, güey, eso no es natural. Se lo operó. Ella se lo operó. Envidia le llaman. ¿Qué va, güey? Tú te operaste, güey, ya dilo. Envidia le dicen. ¿Y qué te pusiste papada? Ya, qué chingada. Cura envidia. Típico de españoles. ¿Dejo? No sé. Ah, Inglaterra. ¿Qué va? ¿Qué les parece en Colombia? Ese nivel de extroversión de Emmett, WTF, me da mucho miedo. ¿Baileamos esta canción? ¿Cuándo? Le va a gustar. Es un remix. Muy bueno. Pero me pidieron la canción. No, 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 vean, chat. No, 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 es que es un buen crossover, vean. Vesto, reto de la historia. Entonces, ¿bailo yo primero? No, yo primero. La canción completa. No, 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 no. Voy yo. Bueno, yo no te conozco. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo Te odio mucho, mechitas, vete a la chicoada, por favor Me antojaste tanto que tuve que bailar contigo ¿En serio? ¿En serio? A ver A ver, ¿qué? ¿Otra vez? Al cine Ahora sí, me ves Ya vengo, permiso Vamos a pedir comida Buenas Ya no hay servicio Ah, bueno Gracias No hay servicio Eso, ¿me das una cumbia? ¿Un combo cumbia? Bueno, nada, puedes esperar Entonces, pues si así funciona esto Toca pedir comida y esperar Así es el mundo Miren lo que fue a compromete a tu espada ¿Eso? ¿Candes? ¿El cincisos? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué tiene de arroz? No, son unos dulces y todos los dulces ¿Son frícoles, verdad? No, no, son frícoles Es que güey, no me quede y siempre salen como más raros Huelelo, huelelo Ahora quiere que huele una mamá rara Sí, ábrelo, huelelo, huelelo Yo no puedo contigo, bebé Ábrelo, huele A ver, ábrelo tú No soy yo Pues ellas son así Yo las quiero por como son Y no tanto porque sean burras Sino por la personalidad de ellas Entonces, así lo digan Sí, sí, son mis amigas Ellas son las miedas Bueno, chavos Gracias por estar en el video Quiero que se hayan divertido Y chiquen su madre, por favor Chau, mira, huelelo Gracias por ver el video.